Hola, amigas y amigos, bienvenidos al Café Picante número 77, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Ana María, ¿cómo le va? Qué buenas, ¿cómo están todos? Esta emisión la hemos dedicado a la marioneta de Uribe, no queremos decir que el doctor Álvaro Uribe sea una marioneta, la marioneta es el otro. Y también al tema de las campañas presidenciales y a la última temporada del saliente congreso. Y desde luego tenemos todos los personajes nuestros y el entretenimiento, inclusive tenemos la música de las elecciones, pero antes los titulares. De ser elegido el muñeco Iván Duque, Uribe utilizará 10 técnicas de marionetas y de títeres para tenerlo a raya. La campaña presidencial, encuestas más manejadas que las del Café Picante. La ultraderecha confiada festejando y amenazando, el centro patinando y la izquierda pataleando. La doctora Annalisa recibe cartas de Darío Arismendi, aquejado de mentira patológica y fantasiosa. Vamos pues, bueno, Café Picante se enteró que el doctor Álvaro Uribe, senador de la República, lleva semanas, meses, años enteros, haciendo práctica de títeres y de marioneta, o sea, de puesta en escena, para poder manejar a Duque, si es que éste llegara a ser presidente. Y ahora lo va a hacer para que este personaje no se le salga de su estricto libreto y tampoco lo vaya a traicionar así a los santos. Bueno, está dedicado a montar un teatrino y para elaborar pues todas las marionetas que acompañarían a Duque y desde luego a precisar las técnicas. Les tenemos las 10 técnicas escénicas de Uribe para lograr garantizar su tercer periodo inconstitucional. La primera técnica para que Uribe no lo traicione Duque es la del guiñolo títere de guante. El marionetista senador maneja la cabeza y las manos del muñeco, de tal modo que Duque no tendrá ni ideas ni expresiones propias. El expresidente también utilizaría el títere plano o articulado, plano en el caso de que Duque por carente de ideas propias y articulado a lo que decida el jefe supremo. Títere liviano de puro cartón, Uribe al manejar los hilos pone a actuar a la marioneta como se le dé la gana, lo puede hasta sacar de la escena. Títere de varilla, muy conveniente por sus capacidades de arrodillarse ante los designios de su creador o libretista. Títere de sombras chinescas, no existe, como le conviene a Uribe, Duque sería apenas una sombra proyectada que se movería al vaivén de los designios de su amo. Títere de hilos, implica el manejo total del cuerpo y la mente del muñeco o cerdito animado. Uribe puede utilizar tantos hilos como necesite para someter todas las expresiones de Duque. Una ventaja adicional, este títere tiene una larga historia medieval como le encanta al Centro Democrático. Títere de teatro negro, Uribe como actor directo del conflicto y vestido de negro y desde la oscuridad que lo caracteriza, manipula al muñeco Duque a punta de varilla. Títere automata, muñeco animado por medios mecánicos especialmente diseñado para RCN Televisión. Títere de dedo, Duque manipulado a dedo como le gusta a Uribe, sin intermediación para que Duque no solo haga lo que desee, sino que de una vez sea Uribe mismo. Y por último, la Duque versión del Muppet, con el movimiento directo de su boca hecho por la mano del titiritero Uribe. Perfecto, incapaz de traición, el Muppet Duque solo dice lo que el otro le pone en la boca. Ideal para discursos y alocuciones presidenciales. Y al respecto de lo que acabamos de ver, dice el señor de apellido Gugli. Toda manipulación responde a la técnica que se esté aplicando por la finalidad práctica que se le desea otorgar. Es por ello que debe haber una complicidad entre lo práctico y lo artístico, es decir, eliminando las inhibiciones que impidan un manejo fresco, fluido y sin temor al ridículo por parte de quien opera. Y sigue, don Google. Al despertar las fantasías del manipulador, se puede influir en la confección del guión y en la escena misma practicar la improvisación e interacción con quien ofrece al público. Esto, indudablemente, enriquece la imaginación. El movimiento del muñeco se regula por quien le da vida. Por tanto, los límites del espacio los define el operador. ¡Qué sabiduría la de Google! ¡Qué impresionante! Bueno, y continuando, Ana María, con el tema de la marioneta, el doctor Godofredo Cínico Caspa, él cree que sí, que Duque tiene que ser el muñeco de peluche de Uribe. Obvio, como él, que es una calcomanía de Londoño, Uribe y José Obdurio. No, 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 él es irrepetible, es el que da línea, toda la línea a Uribe y a los alfiles de Uribe. Me imagino la catarata de sandeces y de provocaciones con las que viene. Bueno, todo esto y mucho más con el reciclador de la caspa, con el garante del cinismo, Godofredo. Los fascinerosos que se nos oponen, que van desde el petrochavismo hasta el farcosantismo, pasando por la ralea del censo, han tomado últimamente como caballito de batalla para agredirnos e insultarnos, popó que nos resbala, el andar diciendo que el hermoso bebé bien nutrido de conservadurismo y rectitud, el nene lindo Iván Duque, es una marioneta de Uribe. Y no voy a controvertir esas vainas con los pertenecieros, sino que me propongo probar por qué eso no es solo no es malo, sino que es razonable, adecuado y ético. Si bien es cierto que Duque tienen por ahí un pensamiento que se les ocurre a ratos, jamás alcanzaría los niveles de doctrina ni de sapiencia de nuestro amo Uribe, de tal modo que cada día tiene que ser más el muñeco de nuestro supremo líder. Y además dejarse llevar por su amanuense natural, el recipiente de la mayor inteligencia del planeta hoy en día. ¡Viva Álvaro Uribe Vélez! ¡Mi papá! ¡Mi sol! En lugar de ser marioneta de Timochenko como Santos o de Maduro como Pecho, Duque es un ser excepcional. El mero hecho de ser llevado por la mano y la voz de Uribe le da la más dignidad que puede perder dejando de ser el mismo. Y ese sí mismo Iván es loable, pero no nos da la talla que sí nos garantiza el director del teatrino que estamos montando. Iván no solo debe dejarse llevar por los hilos del supremo, sino poco a poco convertirse en Uribe, utilizar sus palabras, su voz y sus alemanes, su estilo. En el caso de que Duque dejara de ser él y perdiera su ya poca voluntad, es un acto de amor, de desprendimiento. Y una vez en el poder, debe desde el 7 de agosto dejar bien claro que no será él quien gobernará, sino nuestro mesías de paso fino. Pasar a la historia como un ser manipulado y sin decisión puede ser duro, pero pasar a la historia como un limpión y Bantocho Uribe es quedar en la memoria como un payaso que triunfa. He dicho. Un payaso que triunfa, mejor dicho, la payasada del tercer periodo de Uribe por interpuesta persona. Así, como si la democracia de este país fuera un circo. Yo sí creo que es un circo, estoy de acuerdo con Gofrey. Fíjate que es un circo como los mejores, de tres pistas. La pista ejecutiva, la pista legislativa y sobre todo, porque eso sí, la pista judicial. Esta semana ni más faltaba. Les tenemos la chuzada correspondiente. Nuestros servicios de inteligencia conducidos por Miss Huila grabaron una chuzada barata por WhatsApp entre Álvaro Uribe y su asesor espiritual, el doctor epónimo, Fernando Londoño. Y estaban hablando justamente de lo que pasaría en este país si gana Duque y Uribe puede montar su tercer periodo de gobierno. Y eso es como lo que llamaban en una época cuando el señor estaba en el poder, la dictadura de las mayorías. Bueno, aquí está la chuzada. Doctor Fernando, yo como amenacé por Twitter a Daniel Coronel diciéndole que el 7 de agosto le ordeno a Duque que lo saque del Canal 1. Señor presidente, las amenazas siempre nos han servido mucho. Sobre todo cuando la chusma, que haremos trizas, sabe que no estamos jugando. Eso, yo por lo menos otra vez estoy jugado. Voy a amenazar así graneadito a otros enemigos de la patria. Por ejemplo a Petro. Le voy a poner un trino que diga así. En Antioquia no queremos castrochavistas. Si vuelve por allá, Cúcuta le parecerá un jueguito. Qué bonito su excelencia. ¿Y qué le ponemos a Fajardo? Le ponemos, es mucha gente. Le pongo, no me traicione doctor Fernando. Para Fajardo, abusivo, no se llame de centro que usted va con Robledo. Yo soy el único centro del universo. No me plagie, que le doy en la cara a marica. Antológico su eminencia. Y al traidor de Santos. A Santos le pongo, lo único que le queda son los 52 mil votos de la FARC. Qué lucidez, señor presidente. Y a la prensa terrorista. Señores del Café Picante. No me obligan a mandarles a Yanjure o al Patriota. Ustedes a mí no me van a callar. Bueno, hasta luego doctor Fernando. Pero doctor Uribe, nosotros no somos nada. Somos una pluma al viento. Nada, ¿no? Que lo vamos a callar. Y más aún cuando usted hoy tiene dos personalidades, ¿no? Doctor Ivan y Mr. Haas. Además, usted siempre lo chuzamos. Siempre está acá con nosotros. No es un protagonista de primera línea. Upa. Bueno, y a propósito de altavoces y esas vainas, vamos a la inteligencia superior. Yo no soy intérprete de trinos. Yo lo que le quiero decir a usted y a todos los colombianos es que en un gobierno de Iván Duque, la libertad de prensa se defenderá. Con la colita de barbarito. Café picante. Bueno, Ana, los últimos días gracias a encuestas cientifiquísimas, a realinderamientos, tropeles, alianzas, todo tipo de cosas. La campaña presidencial se está calentando mucho, 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 mucho. Con todo, además, y vices que participan, pues, de la calentura, que no están las sábanas. Pues, bueno, pero mientras en la extrema derecha alardean, el centro no se halla, pues, en la izquierda algunos decidieron mostrarse las uñas. Y parodiando la historia patria, Coscorrón Chapalea en su pantano de Vargas. Toño con la nota. A dos meses de la primera vuelta, alucinados optimistas andan cantando ya victoria, como los directivos de la extrema derecha del Centro Democrático que aseguran que ganarán en mayo. Pero a pesar de la alaraca y de una última encuesta de una firma que siempre ha tenido mantos de duda de su eficacia como Jan Haas y que disparó para no pocos artificialmente Iván Duque, nada está escrito ni decidido. Aún así, la solidez de la alianza uribista, extremonio liberal y guerrerista nadie la pone en duda. Uribe ya tiene enrutada su marioneta manipulable para garantizarse lo que algunos llaman su tercer período. Hasta el punto de amenazar, si llega al poder, con reacomodar el Canal 1 para vengarse de quienes le hacen oposición como Daniel Coronel. Y este, a su vez, le echa leña al fuego con la mentira de que Petro ya está perdido y el rollo ese del castrochavismo. Mentira que por serlo parece es hacer cuajar más el crecimiento exponencial de Petro en plazas públicas y en intención de voto. Quien dicho sea de paso ha enfrentado esta semana las críticas de Carlos Caicedo a quien derrotara en la consulta y quien argumenta que el candidato de la Colombia Humana no le responde. Hay que entender que el temperamento de Petro no es fácil, pero también que en la campaña de la consulta Caicedo se puso al mismo nivel del uribismo o de Claudia López para respetarle agresiones a Petro basadas en falsedades mediáticas. Una vez más, Petro ha hecho un llamado a Verdes y Compromiso Ciudadano a la unidad contra el peligro de un nuevo régimen uribista fundamentalmente vengativo. Petro le hizo finalmente un guiño a Caicedo y este se tranquilizó y ahora todos vuelven al redil llamando a la unidad. ¡Coscorrón! El de las propagandas de su partido Cambio Radical que no tiene vergüenza en decir que son ellos quienes han luchado contra el paramilitarismo y la corrupción parece hundirse en lo que podemos llamar el pantano de Vargas. Sergio Fajardo pretende seguir solo hasta la primera vuelta mientras sus porcentajes de votos se desmoronan tanto como la opción de De la Calle. Y entre señalamientos de corrupción, clientelismo, populismo y demagogia, continúa la fiesta del insulto y la posverdad por los lados de la derecha y en la izquierda su necesidad de convocar otros sectores. Y claro, el miedo manipulado por la prensa hegemónica ronda por ahí como falacia a vencer. Y desde luego, ahora y en los próximos meses, el tema de las encuestas presidenciales, con todo y el mensajito subliminal que incluyen sobre quién las hace y quién las paga, será el tema. El café picante, para no apartarse de la línea general de los medios de comunicación, ha contratado una encuesta, serísima, con la firma Fast Track, que es inclusive más científica que la misma Jan Haas. Ja, ja y ja. Veamos pues los resultados de la encuesta sobre intención de voto para la primera vuelta presidencial. Ja, 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 ja. Germán Vargas Lleras, 73%. Piedad Córdoba, 0,5%. Biblia en Morales, 0,5%. Voto en Blanco, 0,5%. No sabe, no responde, 100%. Para un total de respuestas del 249%. Ficha técnica, dos personas encuestadas vía WhatsApp. Margen de error, 0,001%. Para que no digan que hay manipulación y manejo de cifras. Viste que los de Jan Haas inflaron a Duque y lograron sumar en su encuesta el 101%. El 101%, sí. Dijeron que eran problemas residuales, o sea, pura… no me atrevo, no me atrevo. Bueno, en la próxima encuesta de Jan Haas seguramente van a medir el 111%, de tal manera que de una vez le pueden zampar los 10 punticos que necesita el muñeco de la marioneta de Uribe. Y otro tema de la semana fue la instalación nuevamente de las sesiones, la última temporada, como en la televisión, del Congreso de la República. Antes de que el próximo 20 de julio asuma la nueva mazamorra. Mazamorra, como lo habíamos dicho. Ana María Arango se ocupa del comentario sobre este tema. Arrancó el último periodo del actual Congreso, que va hasta el 20 de junio, porque el 20 de julio se posesionan los congresistas que elegimos en marzo. Y en estos escasos tres meses, el actual Congreso va a tener que trabajar sobre temas bien sensibles e importantes para el país, que a pesar de haber sido incluidos en el Fast Track, se quedaron en el quintero en la legislatura pasada, como el tema agrario, las circunscripciones especiales de víctimas, el proyecto de sometimiento a las BACRIM. Mejor dicho, la sostenibilidad de la paz depende en gran medida de lo que pasa en esta recta final en el Congreso. Y ya darle tres meses a esa institución para que trabaje temas tan polémicos es bien osado, particularmente porque es que los honorables senadores y representantes más bien no cumplen mucho con su asistencia a las sesiones legislativas. Pero hacerlo en esta coyuntura política es tremendo, porque es que la mayoría de ellos están haciendo campaña política para las elecciones presidenciales, pero además 96 fueron reelegidos, eso quiere decir que 172 no, así que están de salida, igual que el presidente Juan Manuel Santos. Y si la historia reciente de este país nos ha enseñado algo, es que en estos últimos mesesitos el nivel de apatía y de ausentismo es aún más grande. Y a eso súmele que la iniciativa que va a radicar el gobierno para que le quiten tres ceros al peso se postula como el gran objetivo de esta legislatura. Mejor dicho, mientras los colombianos decidimos quién va a ser el próximo presidente de este país, más nos vale hacerle control político al Congreso, porque si no, nos llevó el que nos trajo. Pero regresemos a nuestras secciones habituales, como el Vox Populi de Miss Huila. Pues esta vez Julieta ha salido a la calle y le pregunta a la gente por quién va a votar en primera vuelta. Pues veamos. ¿Usted por quién va a votar en la primera vuelta de las presidenciales? Por Jovan Duque. En primera vuelta yo voy a votar por Fajardo. Yo votaría en blanco. Pues la verdad estoy esperando, es como que se unan los tres, un trío por Colombia, ¿no? Aún no estoy seguro de por quién votar, pero sí me gustaría como irme a ese lado de Petro, pero también me parecen chéveres las ideas de Fajardo. La verdad es que yo no sé, porque esa gente más indecisa, más inestable, entonces yo no voy a votar, ni voy a pararme, ni mucho menos, yo me voy a quedar en mi casita. Muchas gracias. Sé que es difícil cambiar el pensamiento de un país, pero quizá por Petro. Por Petro. Voy a votar por Fajardo. Vamos a votar por Petro. En primera vuelta yo voy a votar por Petro. Por Humberto de la Calle. Por Germán Vargas Lleras. Puede ser por Petro o por Sergio Fajardo. Por Petro. Yo voy a votar por Petro. Y ahora, para sobrevivir, les tenemos la publicidad política. Agada. El Teatro de Marionetas Centro Democrático presenta su montaje Cizaña y el Duquecito. Una divertida farsa en la cual un niño vive a las más alucinantes aventuras al convertirse en títere de Cizaña. Una bella mentira, una metáfora de la manipulación, un viaje fascinante a través del engaño. Acompáñenme en este inolvidable periplo bajo la mano experta del gran prestidictador, el patrón de los hilos. Cizaña, teatro dentro del teatro, realidad dentro del embuste. Dirección escénica, montaje y libretos, Álvaro Uribe Vélez. Cizaña y el Duquecito. Una semana, francamente, antológica, Ana María, tuvo el alcalde de Bogotá, el doctor Enrique Peñalosa. Barrió los récords de sandeces, idioteses y declaraciones de Asmerrey. Y más que eso, Anita, o sea, todo parece indicar que la semana es un cúmulo gigantesco, si ves, de aciertos administrativos, de brillo intelectual y de razonamientos básicos y fundamentales del doctorado. Cada vez más honesto, más inteligente, que faro intelectual. La nota. Después de haber dicho públicamente, en medio de sonrisitas de sabelotodo y de prepotencia gestual, que Soacha y sus gentes eran un hueso porque no producen dinero para sus contratos y los de sus amigos, no pocas personas, suspicaces, pensaron que el alcalde, cuando hablaba de osamentas en Soacha, quería tal vez referirse a los despojos de las jóvenes víctimas de los llamados falsos positivos causados por la ideología de algunos de sus aliados políticos que lo mantienen en el poder. Dicho esto, se supo que en su campaña electoral, al parecer fue asesorado y ayudado por la firma Cambridge Analytica, la misma que le torció el pescuezo a 50 millones de miembros de Facebook y usó sus datos para elegir a Trump, que debe ser un referente ético para Quique, y en cuya página aparece Peñalosa como uno de sus clientes con el comentario de operación exitosa con todo y foto del sabio. La alcaldía dijo que no, que mentira, y empecinado decidió que esa semana entraran a fusionar los 120.000 tablets a razón de 400.000 pesos cada una como taxímetros en los taxis de Bogotá. Al parecer un amigo suyo, importador de tabletas chinas que tiene oficinas por Puente Aranda, se beneficiaría del contratico que puede llegar a 48.000 millones de pesos. Amplió la ubicación de volardos a costados de goma a otro negocio pulpito tan familiar a Peñalosa. Luego acabó los buses provisionales del SITP y armó el mierdero en los barrios. Y para rematar, se supo que los nuevos contratos millonarios de la nueva semaforización de la ciudad fueron denunciados por ilegales en beneficio de sociedades no muy claras. En fin, una semana de transparencia e inteligencia superior junto con su móvil boquejarro. Y ahora vámonos a la María con los escándalos internacionales de presidentes que están metidos en problemas. El primero, el escándalo con Donald Trump a la cabeza de Facebook que utilizó 50 millones de datos de norteamericanos para manipular las elecciones en favor del copetudo. A través de una firma inglesa lograron descubrir los gustos de la gente a través de los likes para así influenciarlos y manipular la votación. Nadie mejor para analizar esta escandalosa situación que nuestra politóloga uniandina Camila Estefanía. All Stars. ¡Hola! Qué dicha que se acabó esta semana, que en serio resultó de quinta. Arrancamos con que dice que se cayó Facebook. O sea, es cierto que está un poquito pasado de moda y que cada vez más es un universo de veteranos, pero tampoco para que no lo maten, o sea, y mucho menos por el cuentico trasnochado ese que dice que es que porque recogen información personal. Pues obvio que sí, o sea, uno mete ahí su info para que lo contacten con gente chévere. O sea, para eso es, hello. El presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, fue encanado en París y tiene un juicio por delante gravísimo. ¿Por qué? Por haberle recibido plata en sobornos al líder libio, Muhammad al-Gaddafi, a quien después ayudaría a matar. Y renunció Kuczynski, el presidente de Perú, por los sobornos a Odebrecht y por haber dejado libre al lampón de Fujimori. La nota internacional con Igor Vasilombich. La otra Harriet, Gremedo, Colombia, Igor Vasilyovich. Lo dicho, y acá, Nana y Cucas, ni Santos ni Soluaga tocados Qué vergüenza esta pseudo-democracia Sí, lo que sí se sabe es que recibieron la misma platica de Odebrecht Bueno, pero tranquilízate Ana María Ahora, ¿sabes a qué vamos? A tu oasis informativo Johncito Gustavito, fíjanos, trae algo así súper inteligente como él Pues está muy neutral y está tratando de colaborar con las consignas electorales de todos los candidatos, imagínate Siga, camarita Para esta semana estoy tratando de desmamertizarme Y por eso les traigo unas propuestas de consignas electorales Abajo las ideologías, abajo las posiciones Profesor Sergio Fajardo, al tablero Volvamos a la colonia, regresemos a la conquista Colombia necesita un duque Por un país aristocrático, vote por Iván Con Gustavo Petro, Colombia se convertirá en el país más simpático del mundo Con Vargas Lleras y Pinzón, iremos del coscorrón al golpe de un militar Con Humberto, por el extremo centro de la calle, iremos a cualquier lado Ana, creo que estamos ante el nacimiento de un gran y enorme publicista político Va a espancar a nuestro amigo Ángel Becasinopi A lo mejor, bueno, pasemos al diván de Freud con la psicoterapeuta Annalisa Que ha recibido una carta del espléndido colega nuestro Darío Arismendi Ese señor que pinta tan equilibrado, tan ecuánime Sí, pero a pesar de eso, como que Annalisa le descubre que sufre de una mentira patológica Veamos Me escribe esta semana un tal Darío Arismendi ¿Le suena? Sí, ese que trabaja realmente ahí en Caracol Radio Dice Mire niña, yo trato de ser objetivo Pero me pueden las ganas como de torcer la información Como de manipularla, como de acomodarla Para incidir en las decisiones políticas de la audiencia Pero no me parece malo ¿Usted qué opina? Arismendi, mire, no son pocos los profesionales Y la gente que lo conoce de alguna manera Que sabe que usted sufre de una mentira patológica Y también pseudo fantástica En su caso es muy patética En la medida que usted amplifica la vaina Si me entiende, la vuelve pública Y pues usted maneja una invención inconsciente La verdad, lo cual agrava su diagnóstico definitivamente Y lo pone como un embustero crónico Continúa acá mi chinito Arismendi Dice Yo hablo paja, miento, acomodo No me digas, no nos hemos dado cuenta Pero mi gran duda es ¿Qué será que la gente que me oye me cree? Yo también me pregunto la misma vaina A veces me río de mí mismo Porque con tal de aplastar a Petro Entro en delirios que me fascinan Mire Arismendi Los mentirosos compulsivos Se presentan como si fuera gente verosímil Necesaria, contundente Valiente, creíble Pero ese altruismo Si me entiende Esa onda bacana que usted pone ahí Realmente es una falacia Sí, sí, son deslealtades que usted tiene con su público Señor, je, je, je Usted no es sabio Usted no es neutral Usted es pura y llana carreta, hermano Continúa aquí Y termina acá el señor del micrófono Dice La verdad, cuando me tratan de falaz, de engañoso y arretero A mí se me aumentan las ganas de enredar, de chismear, de impostar La realidad Y dice él, acá lo subraya Lo disfruto mucho Usted necesita un tratamiento de choque Pero su caso es tan tenaz Es tan difícil Que usted jamás, ni siquiera por eso va a decir verdades Yo le sugiero una psicoterapia Sí, Arismendi Y sobre todo Que deje de contagiar Sí, con sus imposturas a la gente No haga eso O sea, controle por lo menos su hipocresía ¿Y sabe qué? Mire, tómese una agüita de ruda Eso es Tómese una agüita de ruda Para ver si usted deja decir Tantas bestialidades, hermano Ay, bestial, bestial Arismendi Ay, hombre Desde que inflaron a Duque Como que se le han olvidado Sus amores por Toscorron Sí, es que, ¿cómo decirlo? El periodista Arismendi Nuestro estimadísimo colega Es un poquito como promiscuo Informativamente Cada vez que le pintan la posibilidad De un amantazgo político que funcione Pues él se va a ir de cabeza Bueno, pero Antes de despedirnos Les tenemos un mensaje de apoyo financiero En lavaquiña.com Con nuestros comentaristas Y amigos del Café Picante ¡Holi! Hoy les trajo un concepto súper chévere Esta es una vaina que realmente Tienen que aprender Si lo que quieren es ser alguien en la vida Nama crowdfunding ¿Y qué están esperando Para meterse en las manos de él Y seguir manteniendo estos pasiderosos? Acompáñanos a mantener vivo Este proyecto periodístico Y mamagallístico A todos ustedes los invito A la vaquiña Compañeros Si aquí Para aportar algo En el Café Picante Porque como les digo yo Dar es dar Y dar es una manera de actuar De amar De entregar Y de apoyar O sea es una vaina súper solidaria Así súper de todos Es un hit Entonces Vamos a hacer un crowdfunding Para que perlindan a hacer esa vaina Crowdfunding En una cosa que se llama LaVaquiña.com Y obviamente no se escribe con ñ Porque sería súper bello Ya saben La Vaquiña Carajo La Vaquiña Mantengan estos pocos forajidos Y te llevas de paso el libro Entonces Vamos a hacer crowdfunding Para el Café Picante A ver si podemos hacerle Así un poquito de contrapeso Esa gente ñoña Vieja Vejete Sin mundos Y hacemos una cosa más play Entre todos Que opinen Crowdfunding Para La Vaquiña Y Café Picante Hágale pues Como lo veo ahí apoyando Bueno y tampoco se olviden ustedes De que hay otra manera De colaborar con el Café Picante Que es Consignar lo que ustedes quieran En nuestra cuenta De ahorros Del Banco de Colombia Café Picante S.A.S. Que ustedes están viendo acá Por fin a cortesía De Javier Zambrano La rata Que es Godofredo Que es el editor Que es el pastor Que es un montón de vainas Muy buen compañerito Muy buen compañerito Saludos Ratolín Y a ustedes un abrazo Hasta la próxima Semana Santa Tendremos un programa Un poquito más corto Porque pues toca ir a Rezar Exacto A rezar Eso estuvo peor De lo que yo esperaba Chao Adiós Café Picante ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!